y contame un poco cómo es la relación hoy con karina bueno que también participa del certamen y esta relación de ex que se ve mejor en este último tiempo y con barbie se lleva bien o no mejor que con vos dijo te quiero hacer una consulta porque hace unas semanas atrás tratamos acá el tema que karina había tenido con sus músicos ustedes se comentan se dan consejos mira la próxima vez hagamos de esta manera para evitar juicios no sé cómo es tu manera de trabajo para evitar esas cosas porque debe ser desagradable no después de un año encima con poco trabajo tener que afrontar unos juicios de tanto dinero por los músicos como lo lo manejas vos ese tema en tu caso yo con karina de ese tema que mucho no sé lo que pasó ahí claro pero bueno yo qué sé le dije si le quería una mano que le haga una mano pero bueno hay mucha gente que es mal agradecida pero sinceramente no sé cómo es la mano yo con mi músico tengo todo espectacular y y y diferente porque yo soy amigo de mis músicos viste no sé cómo explicártelo claro tengo gente conmigo hace mucho tiempo y somos un equipo claro y yo qué sé como cada uno maneja de diferentes formas claro claro pero bueno nada eso te cambia un poco de tema vos fuiste participante de uno del reality de mayor audiencia de toda la argentina y ahora estás en otro que es bueno la academia cómo cómo son ambos reality cómo lo puedes definir en cuál te sentiste mejor en los dos te sentís bien cuál te gusta más y son dos cosas diferentes son dos cosas diferentes pero los dos me gustan igual aparte el trabajo que era tanto marcelo como como el otro como el otro reality que yo les agradezco por darme la oportunidad se cortó la comunicación a ver vamos a darles unos segunditos a ver si el señor wifi